Tras confirmarse el primer caso de coronavirus en la ciudad de La Paz, autoridades de la policía intensificaron los operativos preventivos en la ciudad de El Alto. Este jueves, por ejemplo, las autoridades, bajo coordinación con los comerciantes, evitaron que la popular feria 16 de julio se extienda más allá de los horarios establecidos por el gobierno, tomando en cuenta que dicha feria es una de las más importantes a nivel nacional. Vamos a priorizar nuestra seguridad, priorizar nuestra higiene, priorizar el cuidado de nuestros dependientes, sean padres, hermanos o hijos o nietos tal vez, y darles una mejor calidad de vida. El comandante regional de la policía de El Alto destacó la comprensión de los gremialistas y el apoyo de la población en general. No nos expongamos ante una situación que es riesgo latente para toda la ciudadanía.